Maldigo mi destino Sin poner ambición ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? Trabajar por el dinero O vender y contar Desplazar un buen amigo O compartir la soledad Tengo derecho a pedir Que me permitan un sentir ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? Trascurrido varios años Mi desgracia sigue igual Empavado y consumido No lo consigo superar Tengo derecho a pedir Que me permitan un sentir ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? Maldigo mi destino Maldigo mi destino Mi estrella sin brillo A lo largo de mi vida Mi suerte no es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? Yo quisiera estar así Yo quisiera estar así toda la vida Pero tienes que volver Porque ya en tiempo anoche Ven A tu casa con tus padres Otra vez Sabes que te quiero Y que soy sincero Pero temo no poder volver a verte Hace caso que si no voy a perderte Luego tienes que volver Luego tienes que volver Porque ya empieza anoche Y viviré mañana antes Y viviré mañana antes De las diez Sabes que te quiero Pero tengo miedo De que llegues tarde a casa Por mi culpa Eso no me lo perdonaría nunca Luego tienes que volver Porque ya empieza anoche A tu casa con tus padres A tu casa con tus padres Otra vez ¡Ajá! Muchas gracias Borracho 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 yo ¿Quién es tan borracho Otra vez Otra vez Otra vez A ver si así dejo de beber De una vez Yo quiero estar borracho Quiero vivir feliz Así 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 No quiero estar borracho Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Porque te veo Otra vez Otra vez No está bien No está bien No quiero estar borracho Quiero vivir feliz Así 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 A ti Así 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 A ti No quiero estar borrachos Quiero vivir feliz No quiero estar borrachos Otra vez Otra vez Otra vez No quiero estar borrachos Otra vez No quiero estar borrachos Otra vez Gracias Vamos a tocar un rock a rock A la plaza del pueblo Vamos a tocar un rock a roll A la plaza mayor La gente alucinada Espera que comience el show Vamos a tocar un rock a roll A la plaza del pueblo Vamos a tocar un rock a roll Nadie no va a parar Va a parar Va a parar Va a parar La gente se aproxima Por la calle principal Un poco de mal rollo No vendría mal Un poco de mal rollo No vendría mal Si no estoy colocado No puedo tocar El rock a roll El rock está en mi cuerpo Y a mí me han de vibrar Saltar y demadarme Me puedo liberar Si el rock está en mi cuerpo Salgamos a bailar Vamos a tocar en mi plata Right Yeah La gente se recupera La gente se recupera La gente se recupera Por la gente se recupera El rock está en mi cuerpo El rock está en mi cuerpo Vamos a tocar un rocavón a la pata del pueblo Vamos a tocar un rocavón a la pata mayor La gente alucinada espera que comiense el show Vamos a tocar un rocavón a la pata del pueblo Vamos a tocar un rocavón a la pata del pueblo La gente se aproxima por la calle ¡Gracias! ¡Gracias! Y con esta canción Ahora sí nos vamos Gracias por todo Y hasta la próxima Gracias Muchísimas gracias Gracias de verdad Y nos vemos Ojalá pronto Os doy un mensaje Ser felices Es lo mejor que hay Vivir Dejar vivir Y ser todos los felices que podáis Gracias Hasta la próxima Y vamos a tocar Un croquet roll De la plaza mayor Y colocalo No puedo tocar ¡Uh! Muy buenas noches Nos vemos Ahora sí Muchas gracias